Jonatán, el amigo leal. ¿Quieres saber más sobre la amistad más famosa de la Biblia? Jonatán, hijo de Saúl, y su lealtad a David, a pesar de los conflictos familiares, es un ejemplo conmovedor de amor y fidelidad. Conozca la vida de este príncipe guerrero y su trágica historia. Regístrese ahora para no perderse esta inspiradora narrativa de la Biblia. Jonatán, hijo del rey Saúl, es una de las figuras más admiradas en el Antiguo Testamento, conocido por su leal amistad con David y su valentía en batalla. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Samuel I. Jonatán es recordado por su integridad, coraje y devoción tanto a su padre como a su amigo. Jonatán era el hijo mayor de Saúl, el primer rey de Israel, y como tal era el presunto heredero al trono. Desde joven, demostró notables habilidades como guerrero y líder. Una de las primeras historias destacadas sobre Jonatán involucra una acción audaz contra los filisteos. Sin informar a su padre, él y su escudero atacaron un destacamento filisteo, resultando en una gran victoria que inspiró al ejército israelí a derrotar a sus enemigos, está escrito en 1 Samuel 14. Jonatán y David se conocieron después de la victoria de David sobre el gigante Goliat. Impresionado por el valor de David, Jonatán formó una amistad profunda e inmediata con él. Hicieron un pacto de lealtad mutua, y Jonatán le dio a David sus propias ropas y armas, simbolizando su reconocimiento y apoyo al futuro reinado de David. Esta amistad se destacó como una de las más notables de la Biblia, caracterizada por una lealtad que trascendió los lazos familiares y las ambiciones políticas. A pesar de su lealtad a David, Jonatán siguió siendo un hijo fiel a su padre, Saúl. Saúl, sin embargo, se puso cada vez más celoso y paranoico con David, viéndolo como una amenaza a su reinado. Intentó varias veces matar a David, pero Jonatán siempre intervino para proteger a su amigo. En una ocasión, Jonatán confrontó a Saúl directamente sobrió su injusticia, arriesgando su propia vida para defender a David, está escrito en el primer Samuel 20. La lealtad de Jonatán a David fue puesta a prueba muchas veces, pero él siempre eligió honrar el pacto de amistad por encima de sus propias ambiciones. Reconoció que Dios había elegido a David para ser el próximo rey de Israel y aceptó esta realidad con humildad. Jonatán pidió a David que, cuando él se convirtiera en rey, protegiera a su familia y David prometió hacerlo, lo que más tarde cumplió cuidando de Mefiboset, hijo de Jonatán. La vida de Jonatán terminó trágicamente en la batalla de Gilboué contra los filisteos. Luchó al lado de su padre y sus hermanos, demostrando coraje hasta el final. Jonatán, Saúl y sus hermanos murieron en esta batalla, resultando en una gran derrota para Israel, está escrito en primer Samuel 31. David lamentó profundamente la muerte de Jonatán, componiendo un lamento fúnebre que expresa su dolor y la profundidad de su amistad está escrito en segundo Samuel 1. Él dijo, estoy angustiado por ti, hermano Jonatán, tú me has sido muy querido. Su amor por mí era maravilloso, más extraordinario que el amor de las mujeres. La historia de Jonatán es una poderosa lección de lealtad, valor y fe. Él es un ejemplo de alguien que ha puesto la voluntad de Dios y la amistad por encima de sus propias ambiciones y seguridad personal. Jonatán es recordado no sólo como un valiente guerrero, sino como un amigo leal y un hombre de integridad, cuya vida tuvo un impacto duradero en la historia de Israel y en la vida de David. Y así termina la historia de Genates, amigo fiel del rey David. Te invito a ver el vídeo de la reina de Persia que salvó al pueblo judío con una estrategia dada por Dios. Si te gusta esta narrativa, deja tus comentarios y comparte tu opinión. Regístrate en nuestro canal, activa la campana de las notificaciones y deja que te guste. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.